Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Bienvenidos al podcast del noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. En lucha desesperada contra la muerte, buscan entre los escombros e inundaciones a más de 600 desaparecidos tras el paso del huracán Helene por el sureste de Estados Unidos. Se reportan comunidades totalmente arrasadas y más de 125 muertos, la mayoría de ellos en Carolina del Norte. Se presenta en corte en Chicago Joaquín Guzmán López. Su abogado y el de su hermano Ovidio deja entrever que podría haber un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. Malas noticias para los migrantes. El gobierno de Biden endurece aún más las restricciones para pedir asilo en la frontera. Andrés Manuel López Obrador habla de sus logros y hasta lloró en su última conferencia matutina como presidente de México. Y gracias a la ADN queda en libertad un puertorriqueño de Nueva York que estuvo 23 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Maiti Interiano y Elian Zidane. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos, Maiti. Hablamos del tiempo a esta hora y es que el sureste del país sigue contando muertos por el demolador azote del huracán Gelín a medida también que se están removiendo toneladas de escombros. Así es, Elian. Hasta ahora suman al menos 128 en seis estados, 56 de ellos en Carolina del Norte, donde el gobernador dijo que algunas comunidades han sido borradas del mapa. Al momento sabemos que hay más de 600 desaparecidos y carreteras bloqueadas, al igual que hay árboles y torres de comunicación que están derribadas, lo que está complicando el acceso a equipos de suministro y también ayuda médica a las zonas afectadas. Lidia Terrazas nos amplia. A poco más de 72 horas del azote de Gelín en varios estados del sureste, el expresidente Donald Trump, bajo fuertes medidas de seguridad, visitó una de las zonas afectadas, Valdosta, Georgia. El huracán Gelín resultó ser algo grande, dijo. Y es que la cifra de muertos incrementa hora tras hora, según las autoridades. Hasta el momento, más de 120 personas han perdido la vida. El trauma que dejó la tormenta es evidente hasta en los más pequeños. Yo sentía como, yo no quería morir. Tenía miedo. Escuchamos mucho trenos. Cientos de personas llegaron a una mueblería que se colapsó por completo para ver a Trump. Nos da esperanza de que haya venido al pequeño Valdosta, dijo Lisa Figueroa, sobre la visita del exmandatario, quien también habló de los estados de Tennessee y Carolina del Norte, donde pueblos enteros han desaparecido por las inundaciones repentinas. Entre los desaparecidos hay varias mujeres mexicanas que trabajaban en una fábrica de plásticos. Familiares de Rosa María Andrade la buscan desesperadamente, mientras que Berta Mendoza fue encontrada sin vida. Pues sí, fue bastante grande el viento porque para levantar un árbol de esta magnitud. En Valdosta el panorama es desolador. Es como si un tornado hubiera arrasado con la ciudad. Los árboles parecen haber sido arrancados del suelo. No nos esperábamos esto. Nunca habíamos vivido con esta intensidad aquí en Valdosta. Y aunque los esfuerzos de recuperación se ven en cada esquina, tanto por parte de los ciudadanos como del gobierno, las necesidades en todos los estados afectados siguen siendo incontables. ¿Tienen luz? Desafortunadamente no. Luz ni agua. Tenemos que estar solventando eso, buscando lugares con amigos y vecinos que puedan tener energía para poder, porque en la noche son bastante difíciles para dormir. Y el presidente Biden confirma que estará viajando a esta región afectada por el huracán Helene el próximo miércoles, específicamente al estado de Carolina del Norte. Es todo de mi parte desde Valdosta, Georgia. Lidia Terrazas, Univision. Gracias, Lidia. Y la oficina del sheriff del condado de Sacramento dijo que arrestó a más de 100 sospechosos durante una operación de dos días contra la trata de personas y la prostitución. En la operación, llevada a cabo a principios de septiembre, rescataron a dos víctimas de tráfico sexual de 16 años. Agentes encubiertos se hicieron pasar por clientes para identificar a las víctimas y a los delincuentes. Claudia Sheinbaum está a solo horas de hacer historia en México, cuando juramente como la primera presidenta de ese país. Toma la posta de su compañero de partido, Andrés Manuel López Obrador, que además esta noche dejó Palacio Nacional con un alto índice de aprobación, pero también con algunas tareas pendientes que se espera pueda completar su sucesora. Sandra Arguelles nos informa. Después de más de 2.000 días de vivir y trabajar en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador le dice adiós a este recinto y al pueblo de México. Amor con amor se embaga. En punto de las 12 de la noche ya no será más el presidente de los mexicanos. ¡Para la gente! ¡Para la gente! Sus últimas 24 horas transcurrieron entre aplausos y lágrimas. ¡Buenos días! ¡Ánimo! Después de dar un breve resumen sobre los logros obtenidos durante su gobierno, en su última mañanera escuchó una canción compuesta por diversos productores musicales, artistas y hasta en la que participó su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. Al terminar, caminó por los pasillos de Palacio Nacional para develar su retrato oficial que permanecerá en la Galería de los Presidentes. El cuadro está lleno de simbolismos, entre ellos el bastón de mando, la banda presidencial, López Obrador en el balcón central y a sus espaldas un zócalo repleto de gente. Por la tarde comió con los mandatarios que llegaron a México para estar presentes mañana en la toma de protesta de la presidente electa Claudia Sheinbaum. ¿Cómo será la relación con Claudia? ¿Cómo será? Yo creo que... inmejorable. Poco antes de las seis de la tarde, Tiempo del Centro de México, salió de Palacio Nacional en una camioneta blanca para dirigirse a su casa al sur de la capital mexicana. Mientras tanto, la presidenta electa ofreció una cena privada para invitados especiales, entre ellos algunos presidentes. Y por tan solo unas horas, el presidente saliente y la presidenta electa serán vecinos. Andrés Manuel López Obrador vive aquí y Claudia Sheinbaum a tan solo unos metros de distancia. Será mañana cuando ambos salgan, cada uno en su vehículo, rumbo a la Cámara de Diputados. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Y Noticias Univisión tendrá una cobertura especial en vivo desde la Ciudad de México con María Antonieta Collins y Jorge Ramos a partir de las 11 de la mañana del Este, 10 Centro y 8 en el Pacífico. Un hombre puertorriqueño de Nueva York, escuchen esto, pasó 23 años en prisión por un crimen que dijo nunca cometió. En 1998 lo declararon culpable de la muerte de un expolicía durante un asalto, pero finalmente se hizo justicia para John Adrián Velázquez, porque un juez revocó su sentencia después de que una prueba de ADN comprobara que él ni siquiera había estado en el lugar del crimen. La madre de Velázquez no ocultó su alegría. Y hoy le doy gracias a Dios que me ha dejado llegar a ver la libertad de mi hijo, que es lo único que yo siempre he querido y he pedido. Velázquez dijo que las décadas en la cárcel le dejaron lecciones muy valiosas de sobrevivencia que ahora tiene como misión para inspirar a otros sobre el cómo transformar el trauma en triunfo. Y un joven dominicano se convirtió en otra víctima de la violencia por armas de fuego en Nueva York. Un pistolero mató a tiros al muchacho que acudió a defender a su madre después de que ella lo llamó para decirle que el delincuente la había golpeado con una bicicleta. Fabiola Galindo tiene los detalles del trágico incidente. Es el grito desgarrador de una madre por la muerte de su hijo de 29 años. Devonte Serrano fue baleado en la cabeza por defenderla. Me siento culpable porque lo llamé a él para ese problema. La desconsolada madre recuerda que anoche afuera de una bodega un individuo casi la atropella con una bicicleta. Ella le reclamó y su hijo la defendió. Y él de una vez buscó su pistola y me iba a matar a mí. Iba para la bodega y mi hijo lo vio y se mandó atrás de él. Y ahí él empezó a tirar tiros y le pegó un par de tiros a mi hijo. Él estaba defendiendo a la mamá que un muchacho, tú sabes, estaba discutiendo. Y él estaba tratando de apartarlo, no era de que pelear. Y el muchacho fue a buscar un arma y vino y le disparó. Devonte es el segundo hijo que pierde esta familia por la violencia con armas. Lamentablemente y de acuerdo con representantes de este distrito, tiroteos como este no son un hecho aislado. El Bronx sigue padeciendo más crímenes que otros condados, asegura el concejal. Nosotros en esta ciudad hemos visto una reducción de violencia, incluyendo de tiroteos y violencia de armas de fuego. Pero no hemos visto ese progreso aquí en el Bronx. Este año comparado al año pasado, el número de violencia de armas de fuego y también víctimas está mucho más alto. Conocidos de la víctima dicen que es una muerte sin sentido. La que me llamó fue la hija mía que estaba en Londres y le ayudó a llevar la ropa en Londres. No era un muchacho bueno, un muchacho que todo el mundo lo quería por aquí. El sospechoso se entregó a las autoridades esta tarde, pero eso no alivia en nada el dolor de esta y otras familias de las víctimas. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. Se declaró no culpable hoy ante un tribunal federal el hombre acusado de intentar asesinar al expresidente Donald Trump en Florida. Ryan Ruth enfrenta cinco cargos, incluyendo el intento de asesinato, cargos por armas y agresión a un oficial. Los fiscales dicen que durante un mes, Ruth vigiló a Trump y además instaló un puesto de francotirador en la valla del campo de golf de Trump en West Palm Beach. Y hay malas noticias para los extranjeros que planean llegar a la frontera para pedir asilo en Estados Unidos. Es que hoy el gobierno del presidente Biden anunció nuevas y más duras restricciones para permitir las solicitudes de asilo. Reina Rodríguez se encuentra en Macal en Texas y nos explica. La administración Biden fortalece la orden que restringe el asilo para quienes ingresen a los Estados Unidos de manera ilegal. Hoy el gobierno federal publicó la regla final de su nueva política migratoria que entró en vigor en junio. Si vienes entrando ilegal, la administración dice no puedo atenderte, no tengo camas para tanta gente y te vamos a deportar. Y lamentablemente ya comenzamos a ver los casos de las deportaciones. Funcionarios dijeron que ampliarán de 7 a 28 días el periodo durante el cual los cruces ilegales deben permanecer por debajo del promedio diario de 1.500 antes de que se permita a las personas entrar al país ilegalmente solicitar asilo. Buscando un refugio no podemos estar, ¿verdad? Porque allá está duro. Los cambios que entran en vigor el primero de octubre también comenzarán a contar a los menores no acompañados en el número de cruces diarios. Datos oficiales recientes indican que desde que se implementó la orden ejecutiva, los cruces irregulares se han reducido en un 55%, el nivel más bajo en cuatro años. Lo están haciendo políticamente nomás para poder decir algo que se ve positivo. El número de cruces irregulares actualmente son unos 1.800 diarios. En Texas, donde el gobernador ha endurecido las medidas contra la migración, las detenciones se desplomaron en un 80% en los últimos meses. ¿Se quieren hacer duro hoy? Pues ya es muy tarde. Defensores de los derechos de los inmigrantes se oponen al decreto presidencial, pues aseguran que estarían enviando a las personas de regreso al peligro. El 85% de mujeres sufren acoso o abuso sexual en el cruce desde Centroamérica a los Estados Unidos y siguen ocurriendo muertes. A los migrantes todavía se les permite pedir asilo a través de la aplicación móvil CBP-1. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza procesa 1.450 citas diariamente. No se está eliminando la posibilidad de que las personas puedan pedir asilo, sino que lo hagan de una manera ordenada. En Macal, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Reina, gracias. Seguimos hablando de inmigración y es que el Departamento de Estado estará iniciando el próximo miércoles la inscripción para la lotería de visas del año fiscal. Se estarán sorteando hasta 55.000 visas para que los extranjeros de varios países puedan emigrar legalmente a Estados Unidos y entre los países latinoamericanos. Además, pueden participar en la lotería de visas los siguientes. Presten mucha atención. Son Argentina, Nicaragua, Panamá, Uruguay y Perú. También hay otros. Y también los que se quedan fuera de este sorteo de las visas son Colombia, Cuba, El Salvador, Honduras, México y Venezuela. Para mayor información pueden consultar el sitio de Internet del Departamento de Estado que aparece en pantalla. Y los robos a negocios arrancando puertas y ventanas con cadenas amarradas a vehículos en movimiento están aumentando en Los Ángeles. Delincuentes fueron captados en video usando este método para asaltar dos licorerías. Wendy Castillo tiene las imágenes de estos atracos. Las dramáticas imágenes muestran a delincuentes estrellando un camión contra una licorería para robarse un cajero automático en Silmar, al norte de Los Ángeles. Las autoridades creen que sería el tercer atraco en menos de una semana. En el último de los hechos, la llegada de la policía impidió que se llevaran el botín. Es muy, muy escurso. Joe, propietario de El Rancho Plaza Market y sus trabajadores están aterrorizados. Puedan venir en el día a alguien, nos hagan daño y pues tenemos familia, tenemos niños chiquitos. Moisés Castillo, detective retirado de la policía de Los Ángeles, considera que este tipo de hechos se han incrementado notablemente en los últimos meses. Ellos están estudiando estos lugares, estas tiendas vienen, toman fotos quizás, revisan dónde están las máquinas para que ellos puedan hacer su plan. Este otro negocio también fue blanco del vandalismo. Aquí ha quedado la marca de donde los sospechosos arrancaron el cajero automático. Su propietario dice que después de este flagelo incluso ha pensado cerrar el negocio. Ahorita para mantener un negocio así, en realidad no está sacando uno casi para la renta porque la economía está bastante mal. Daniel afirma que las compañías de seguro no resuelven. Dice que el deducible le cuesta más caro y corre el riesgo que el siguiente año le digan que no pueden cubrirlo. Mientras los pequeños empresarios buscan solucionar este problema, las autoridades investigan, pero aún no capturan a los delincuentes. En Los Ángeles, California, Wendy Castillo, Univisión. Wendy, gracias. El ejército israelí informó en un comunicado que comenzó incursiones terrestres contra objetivos de Hezbollah en aldeas al sur de Líbano, muy cercanas a la frontera. Dijo que estos sitios de Hezbollah, grupo apoyado por Irán, representan una amenaza para las comunidades al norte de Israel. Los militares israelíes no informaron sobre cuánto estará durando esta operación. Y se presenta en corte en Chicago Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo del capo Joaquín, el Chapo Guzmán. Y un juez de Georgia toma una importante decisión sobre el derecho al aborto en ese estado. Con los pies atados y custodiado por tres agentes federales, compareció hoy en una corte de Chicago Joaquín Guzmán, hijo mayor del Chapo Guzmán, acusado de 17 cargos por drogas y armas. La audiencia de El Güero duró apenas 10 minutos, en donde la jueza cuestionó que su abogado defendía también a su hermano menor, Ovidio, por acusaciones similares. El abogado dejó entrever la posibilidad de un acuerdo de los llamados chapitos con el gobierno de Estados Unidos. El paso del huracán John por el sur de México dejó al menos 20 muertos, esto según la prensa de ese país. Solamente en el estado de Guerrero, el huracán colapsó 143 carreteras y 40 puentes. Se espera que Claudia Sheinbaum, quien además mañana estará asumiendo como presidenta en México, visite este miércoles la zona afectada por John. Y un juez de Georgia anuló hoy la ley de aborto que entró en vigor en 2022, que prohibía los abortos después de las seis semanas de embarazo. El juez escribió en su orden que la libertad en Georgia incluye el poder de una mujer de controlar su propio cuerpo. De decidir qué sucede con él y en él y de rechazar la interferencia del estado en sus opciones de atención médica. La administración Biden anunció hoy que cientos de miles de pacientes inscritos en la parte B de Medicare estarán pagando menos de 54 dólares por medicamentos con receta médica. Esta misma semana los pacientes comenzarán a ver las rebajas de los precios en medicamentos que se utilizan para tratar el cáncer, la osteoporosis, la neumonía y otras enfermedades. Y a todo está listo en Nueva York para el esperado debate entre los candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos. Este será el único encuentro entre Tim Walz y J.D. Vance antes de las elecciones. Por supuesto podrán ver la transmisión simultánea de este debate vicepresidencial de CBS News en español. Mañana a las 8.50 hora del este, 7.50 del centro, 5.50 del Pacífico a través de Unimás y también el canal de noticias Univisión 247 en VIX. Y el fuego arrasa con la casa de una familia en Florida y todo comenzó cuando el agua llegó hasta su auto. En medio del huracán Helín, nueve familias en una casa de Sarasota en Florida lograron abandonar la vivienda antes de que fueran arrasadas por las llamas. El incendio comenzó cuando subió el agua en un garaje donde estaban guardando un Tesla que no estaba enchufado. Las autoridades advirtieron que los vehículos eléctricos expuestos a agua salada pueden incendiarse. Y comienza una huelga portuaria en la costa este y el Golfo de México en Estados Unidos convocada por un sindicato que representa a 45.000 trabajadores. El paro busca el aumento de salarios. La huelga afectará fuertemente el comercio y provocará pérdidas de unos 5.000 millones de dólares cada día. Y nos despedimos con las clases de lenguaje de señas a bebés de una guardería de Colorado. A partir de los seis meses, estos alumnos aprenden a interpretar gestos precisamente así como los alumnos. Hoy cuando dicen y que quieren más, hacen sus manitas. Ya estoy aprendiendo. Una gran forma de aprender y de inclusión. Muy buenas noches a todos. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euphoria, compártelo con otros publicando en redes sociales y déjanos una reseña.